Nosotros desde, digamos, este mes no tuvimos ningún tipo de modificación en relación a los cupos que nos asignaron, de manera tal que nosotros tenemos, digamos, que podemos vender como máximo lo mismo que vendimos el mes pasado, de manera tal que yo te diría que lo único que pasó es que de alguna manera lo que cambió, cambiaron las circunstancias en el sentido de que, bueno, la gente está más tranquila y el frenesí, digamos, de la gente no se nota, digamos, que están ocupadas en otra cosa. Pero, digamos, respecto de la oferta de combustibles, sí, exactamente igual. Bueno, muy bien. Lo otro que te queríamos preguntar es en torno al biodiesel, digamos, al biocombustible, si se produce o no, o si se va a producir el corte al 12%. Bueno, mirá, ese, digamos, cuando se instaló el tema de ese corte de biodiesel se hizo por cuestiones medioambientales exclusivamente. No se hizo por una cuestión económica porque, todo lo contrario, es muchísimo más caro que el, digamos, el combustible ecológico, es mucho más caro que el combustible mineral. De manera tal que, digamos, si vos vas a llevar adelante eso, la pregunta es quién va a poner la plata. Por eso te digo, analizar a esta elevación del corte, digamos, como una solución a un faltante de combustible, solamente para un país rico. Me parece que en el escenario que tenemos en este momento, la pregunta es quién pone la plata. Bueno, ¿cómo va a finalizar el mes en torno al tema incremento? ¿Qué pensás vos? Bueno, yo creo que no va a haber, la verdad que me parece que el combustible es de las pocas variables que están quedando, digamos, como anclas inflacionarias. Por supuesto que ya los precios son absolutamente, digamos, ridículamente bajos. Es decir, no hay absolutamente nada que no haya subido como no subieron los combustibles. Pero yo creo, la verdad que supongo que el Estado, que el gobierno va a seguir adelante con esta política de aferrarse frenéticamente a un conjunto de elementos relevantes como son los combustibles para tratar de sostener la inflación dentro de, bueno, de los parámetros que se puedan contenernos, ¿cierto? Gracias. 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 Gracias.